En este 2010, Voces de Nuestra Gente sigue recorriendo los barrios de la ciudad, esta vez es el turno del barrio La Concordia. El barrio La Concordia fue fundado hace aproximadamente 50 años, aunque no posee iglesia ni planteles educativos, tiene un parque que permite que los habitantes más pequeños del sector puedan recrearse. Lo más positivo que tiene el barrio es la labor social que realiza La Cruz Roja y la Casa del Mendigo San Lorenzo Diácono. La Casa del Mendigo San Lorenzo Diácono está fundado, tiene 18 años de fundación, estamos prestando los servicios a los abuelos, esto es un hogar de paso, pero recibimos abuelos, drogaditos y también todos los jóvenes que no tengan con qué comer. Desayunos y comidas, estamos dando 50 comidas y desayunos diarios. Lo que más falta nos hace es, todos los que quieran venir a entregar un mercadito, pero sobre todo el pan para el desayuno de ellos. Tenemos hospedados fijos, 30, entre hombres y mujeres. Para que estas entidades sigan ayudando a los más necesitados, nosotros también debemos ayudar. Nos vemos el próximo viernes, Voces de Nuestra Gente seguirá recorriendo todos los barrios de nuestra ciudad señora.